Un, dos, tres, ya, ahí va, ahí, una, dos, tres Esa sola mañana y me hay que cantar, va a ir a abrir A las mujeres y a las bonitas se las cantamos así Ya estaba razonada, miraba que me baileció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No se me acercan! ¡Que le muerda! ¡No! 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 ¡ ¡Ahora por tu nida! ¡Ahora por tu nida! ¡Ahora por tu nida! ¡No la mordiste, mamá! ¡No la mordiste! ¡Está bien mordida! ¡Siéntate! ¡No! 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 ¡No me hiciste que me morderas pastel! ¡Siéntate! ¡Muérdame! ¡Muérdame, mordida! ¡Muérdame, vieja! ¡Tú así, Javier, me hicieron! ¡No seas maldita! ¡Yo no hice nada! ¡Muérdame! ¡Ahí tuvimos el collarín! ¡Ey! ¡Ahí tuvimos el collarín! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 2, 3 1, 2, 3 5 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 3 Para, yo tengo en la mañana. No, venimos. Ay, chido. Ya, pues le tenés.